¡Hey guys! Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso os voy a enseñar las nuevas skins del año nuevo lunar, o sea del año nuevo chino. Este vídeo os lo traigo un poquito tarde ya que la beta ha salido hace tiempo, pero hoy he decidido meterme también a hacer nuevas skins, spotlight de skins y de campeones en cuanto salgan. Espero que os guste y si queréis que cambie algo de estos vídeos como estoy empezando y no sé bien cómo hacerlos, decidmelo que lo valoraré mucho y espero que os guste. Los comentarios de Cassiopeia, deleítalo. Dicen que la belleza reside en la gracia y la elegancia. ¿Tú qué opinas? ¡Que te caldes! ¡Ay, deleítanos con unas sevillanas! ¡Ay, ay, 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 ay! O con lo que sea. ¡Ay, ay, 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 ay! Los autoataques no cambian mucho, la verdad. La Q un poquito el colorcito, pero nada. La W, la verdad es que no cambia absolutamente nada. La E un poquito también el color. Y la ulti también. Y que no se calla también. Y lo bueno de esta skin es el recall. Atentos. ¡Olé, ay, 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 ay! Corki, una de las skins que más me gusta. ¡Lima, Oscar, Lima! ¡Me acabas de demostrar que no tienes lo que hace falta! ¡Soy Major Tom! Los comentarios no han cambiado nada comparado con la skin original. Pero las habilidades han cambiado bastante. Parece fuegos artificiales celebrando el año nuevo chino. Deja fuegos artificiales con la W también. Con la E también deja como... Es como si disparase fuegos artificiales. Y el ulti cuando tiene el disparo cargado es más grande que el normal. Además esta skin, una cosa muy chula es el recall. Saca como bengalas como si llamase a sus compañeros. ¡Uy! ¡Fiesta! ¡Quin, quin, 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 quin! Esta skin deluxe también está bastante lograda. Los comentarios, la risa y los bailes son totalmente iguales que la original. Os los dejo igualmente. ¡Oy! 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 Con ese nivel de poder os recomiendo la retirada. ¡Overnum Fausen! Bueno, un arcoiris doble es un fenómeno óptico que revela un espectro de luz debido al brillo del sol que atraviesa la humedad condensada de la atmósfera. ¿Te gusta la explicación? No. Está cargando mi láser. ¡Estoy en ello, capitán! Ahora, los autoataques es como dispara de la vara. No la usa para... no la mueve, sino que dispara con ella. El color de la W ha cambiado. La E suena... Y cuando esta ya es diferente, la Q también está definida de forma diferente y el ulti. Y también el recall está cambiado. La verdad es que esta skin está bastante lograda. Chicos, no es que os parezca que estáis oyendo inglés. Es que lo estáis oyendo. Porque en este lado de Jarvan, los comentarios en español aún no estaban puestos en la PVE, así que ya veremos si los cambian de los originales o no. Aquí os dejo como baila... Mamita mía, como baila, vaya sola... La verdad es que esta skin no me gusta mucho. La W se nota así como un petardito en la lanza al final. Se nota más que en la original. La Q cuando la usas te rodea un poco el viento. Y cuando te lanzas con la E, un viento con un rayo. No me has logrado esta skin. Es la ulti, ahora la veréis. Pero el recall, por ejemplo, no ha cambiado nada. Y comparada con las demás, me parece bastante deficiente. Aunque no deja de ser buena. Aquí tenemos los comentarios de Jarvan. La seguridad es la clave de la victoria. Hazme asegurado de que nunca te dejes a tu guardia... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sondra cualquier armadura! ¡Sondra cualquier montaña! ¡Lapra el gr... ¡Ah! ¡Oh, oh, my toesies! ¡Fech the rest of your team! ¡I'll wait! ¿You like my weapon? ¡Come on over for a closer inspection! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡My king commands! Y ahora en el uso de habilidades... ...eh, veremos que ha cambiado sobre todo la ulti. Es lo más chulo. Esta skin... Lo malo es que no tiene nada en el recall. Pero... Está bastante bien. El diseño que le ha hecho al nuevo Jarvan me gusta bastante. Y a la gente también. ¡Oh, my... Debo usar la habitación del pequeño soldado! No estoy seguro que el Garen original diga que con este aspecto estará fabuloso, te lo garantizo, pero aquí queda perfecto. Eh, además parece un Darius con una espada y por eso mola más. Los críticos, te sale una espada en la cabeza cuando gira, la animación también está muy bien hecha, me gusta mucho, cuando se pone el escudito, aparecen como unas runitas, parecen de Serath, el recall se mueve, además de que le cae como un rayito al final cuando se va a ir. Aquí lo cancelamos, claramente, para no tener que volver. Y la ulti también está muy bien hecha. La verdad es que esta skin también es de las que más me gusta, junto a la de Korki y a la de Luxe. La skin de Annie es la que más impresionante se ve ahora mismo debido al rework visual que le han hecho que lo implantaran también en este parche. Los comentarios y la risa es igual, cambia un poco al andar que hace la 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 como Heidi parece. En este aspecto sobre todo se han currado los efectos como del humo. Cuando ataca cada autoataque básico sale un poco de humito y en las habilidades se ve bastante el humo después del fuego. La E también cambia bastante respecto a la normal con el rework y el ulti es lo más épico. ¡Un puto oso panda! ¿Qué hace luchando? Debería estar comiendo. Y el recall también es bastante épico con el osito. ¡Wop! ¡Pon un lado! ¡Pon otro! ¡Y wop! ¡Un osito! En esta skin, en la versión inglesa, dice que cuál es tu animal favorito que si es un oso. En la española todavía no se ha puesto, pero cuando lo saquen a la venta ya estará. Espero que os haya gustado este vídeo, darle a like, favoritos y suscribiros si no lo estás.